Conocidos como un eficiente medio de transporte, un atractivo hito turístico y piedra angular de la declaratoria patrimonial, los ascensores de Valparaíso siguen su camino de recuperación e integración con los habitantes de la ciudad. Hasta el ascensor San Agustín del Cerro Cordillera llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, y la primera dama, Cecilia Morel, para encabezar la ceremonia de reapertura del funicular que data de 1913. Las obras de mejoramiento mecánico y estructural, avaluadas en 871 millones de pesos, se enmarcan en el programa Bicentenario, que considera restaurar 100 edificios y obras patrimoniales a lo largo de Chile, entre las que se cuentan próximamente los ascensores Polanco y Varón. En medio de este mundo en crisis, tenemos un país que se llama Chile, nuestro Chile, que crece con fuerza, que crea trabajo, que recupera su historia y su legado, que está avanzando hacia el futuro. Recordemos que de los 16 ascensores que existen en la ciudad de Puerto, 5 son de propiedad municipal y están en proceso de reparación. El Estado ya adquirió los otros 9 para financiar su rehabilitación. El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, anunció que se estudia implementar una tarifa diferida para que los porteños paguen menos por su pasaje. También vamos a tener que llegar a tener un cobro diferenciado, que el vecino tenga la posibilidad de poder tener una bajada, una subida subsidiada y que el turista o el visitante puedan ver esta verdadera joya recuperada con una tarifa un tanto más alta para que nos sirva también para poder propiciar las mantenciones que deben tener cada una de estas reparaciones. Como una puerta al circuito turístico de Valparaíso, en este ascensor se instalará una cafetería y una sala multiuso que podrá ser utilizada por todos los vecinos del Cerro Cordillera. Además, se realizarán visitas guiadas acá a La Carbonera, al sistema actual con el cual operaba este ascensor en 1913. Desde Valparaíso, CNN Chile, Paola Estudillo.